... Ávila se echa a las calles para reivindicar un tren del siglo XXI. Unos 4.000 ambulances, según los convocantes, acudían a la llamada de la mesa del ferrocarril. Una marcha que partía de la subdelegación del gobierno y llegaba a la estación de trenes. Buenas tardes, es lunes 15 de noviembre, primer fallecimiento del mes de noviembre por coronavirus. Ha ocurrido en el complejo asistencial de Ávila, donde no se notificaban muertes desde el pasado 20 de octubre. Comenzamos con titulares. Y también hoy continúan los llamamientos masivos para administrar a las personas mayores de 70 años la tercera dosis de la vacuna contra la COVID y la de la gripe de forma simultánea. Este lunes son los mayores de 80 años los que deben acudir al Hospital Provincial si pertenecen al Centro de Salud Ávila Rural. Adjudicadas por 2 millones y medio de euros, las obras de ampliación de la Diputación Provincial con un plazo de ejecución de 16 meses. El asunto ha llegado a Junta de Gobierno en este lunes y también se han dado nuevos pasos para la creación de parques comarcales de bomberos. Luego se lo contamos. Y también que en la última década se realizaron más de 60.000 donaciones de sangre en Ávila. Un 20% más que el anterior. Un dato que ha llegado a la Asamblea de la Hermandad de Donantes que este fin de semana entregaba sus premios anuales. La máxima distinción ha sido para el lienzo norte, pero no la única. También hasta Arévalo ha viajado otro de los galardones. Y mientras, el cucharero José Luis Retana ha sido nombrado por el Papa Francisco Nuevo Obispo de Salamanca y Ciudad Rodrigo. Un nombramiento que se realiza bajo la fórmula In Persona Episcopi, por lo que, pese a estar dirigidas por la misma persona, ambas diócesis seguirán manteniendo su estructura. Y en Tiempo de Deportes, repasamos el fin de semana. El Colegios Diocesanos UCAB consigue ante el Almazán su primera victoria en casa de la temporada, aunque no sin sufrimiento. Lo mismo le ocurría al Real Ávila, pero en su caso no sumaba en la visita al Ciudad Rodrigo. Necesario también era el triunfo de hereda Ávila Auténtica del Boulevard que vencía a Marín Peiche Galego. En el capítulo anotador destacan los 32 puntos de Ezequiel Herrera. Y esta es la imagen del día. Intervalos nubosos en una jornada, en este lunes 15 de noviembre, en el que en Ávila la mínima registrada ha sido de 2 grados. En la provincia, 3 grados, aunque negativos en el barco de Ávila. Pero veamos lo que nos separará el tiempo de Icara. Mañana nos lo cuenta Marta Herrera. Muy buenas tardes. Para mañana martes, la Agencia Estatal de Metrología anuncia pocos cambios con respecto a la jornada de hoy. Amaneceremos con heladas fuertes en buena parte del territorio abulense y el sol irá cobrando protagonismo según avance el día. Pero si les parece, vamos a ver un claro ejemplo de esas temperaturas de las que hablamos. Hasta menos 5 grados podrían tener en el barco de Ávila menos 3 en Hoyos del Espino y menos 2 en Piedraíta. Estas son algunas temperaturas que nos sirven de ejemplo de esas heladas, pero conoceremos más, si les parece, después de los deportes. Pero ahora abrimos este tiempo de noticias contándoles que Ávila se ha echado a la calle. Sin duda es la imagen del fin de semana. Unos 4.000 ciudadanos recorrían en la mañana del domingo el tramo que va desde la subdelegación del Gobierno hasta la estación de trenes. Una marcha convocada por la mesa del ferrocarril para decir basta a la situación que vive no solo la capital sino también la provincia en lo que al transporte ferroviario se refiere. Marea de vecinos de la capital abulense y toda la provincia cansados de luchar y sufrir la precariedad ferroviaria. La tardanza en los trenes que es muy elevada. Cada vez hay menos trenes y cada vez son peores. Tardaba menos cuando vine a vivir a Ávila en 35 años que ahora. Con pancartas y sus propias voces han salido a la calle para que el Ministerio de Transportes les escuche de una vez por todas. Piden que se recuperen las frecuencias perdidas por la pandemia, que el tiempo del trayecto con Valladolid y Madrid mejore, que se completen las vacantes y que se acaben los retrasos. Lo mismo en ir a hacer 100 kilómetros por ejemplo de Madrid a Ávila que tarda un madrileño en irse a Sevilla. Porque es la ciudadanía de Ávila quien está pagando las consecuencias teniendo que marcharse en la mayoría de los casos. Ávila necesita un ferrocarril del siglo XXI y los jóvenes vamos a encabezarlo desde este caso Agora Ávila. Llegamos a la estación un lunes, un martes por la mañana y nos encontramos que el primer tren de aquí de Ávila no sale. Convocados a las puertas de la subdelegación del Gobierno, la manifestación encabezada por la mesa del ferrocarril y las diferentes administraciones avulenses ha continuado hasta llegar a la estación de ferrocarril donde a través de un manifiesto se ha dicho basta. Lo que nosotros pretendemos es que esta manifestación sea un toque de atención y sea el primer paso. Siempre hemos dicho que queremos actuar en positivo para tener esa interlocución con el Ministerio y entre todos buscar soluciones que es lo que pretendemos. Si no obtenemos respuesta estamos decididos a continuar con las movilizaciones. ¿Por qué Ávila no quiere más derechos que otras ciudades? A ver si es verdad que Ávila deja de ser el puro de Castilla y León. Simplemente que se la deje de considerar como un territorio de tercera. Una manifestación que como decimos reunió a cerca de 4.000 personas encabezadas por la mesa del ferrocarril y las administraciones que la integran. Todos ellos compartían un mismo deseo mejoras ferroviarias. Le pedimos al gobierno de España que nos saque del olvido del olvido al que nos han tenido todos los gobiernos de distintos colores políticos durante estos 20 años que inviertan en el ferrocarril queremos tener una buena conexión con el resto de provincias limítrofes. Basta ya de ese olvido, de ese aislamiento, de ese desprecio continuo que siempre conlleva con nuestra provincia. Si queremos progreso, si queremos futuro, si queremos modernidad necesitamos un tren acorde al siglo XXI. Mejores infraestructuras que mejoren los tiempos de comunicación. El tren es progreso y no tenerlo es retroceso. Por eso Ávila se merece la misma consideración que cualquier otro territorio. Estamos unidos todas las instituciones, todas las formaciones políticas, toda la sociedad zabulense y nos tienen que escuchar. A COE estamos con el movimiento social y con los empresarios. Queremos que el tren evolucione, llegar a una hora a Madrid de alguna manera y hacernos notar y seguiremos manifestando todo lo que sea necesario para conseguir que Ávila de Madrid esté en una hora. Y en lo político, cambiando de asunto, las negociaciones para alcanzar un acuerdo de presupuestos en la comunidad siguen candentes. Hoy en León el presidente de la Junta apenas ha querido entrar en el tema. Si ha sido algo más concreto en nuestra ciudad, el vicepresidente de Por Ávila. Tenemos esta semana un elemento importante que es la discusión, el pleno a la totalidad. Vamos a esperar a ver cómo se produce. Luego se presentará el trámite, las enmiendas por parte de los grupos parlamentarios y a partir de ahí es cuando podremos hablar de una negociación más en profundidad. Desde Por Ávila les podemos trasladar que nosotros ya hemos hecho llegar nuestras propuestas a los dos partidos que forman parte del gobierno y que estamos esperando una contestación por su parte para ver qué enmiendas se pueden aceptar y una vez que lo tengan nos reuniremos, mantendremos una reunión. Como saben, tiene que ser en las próximas horas. Estamos esperando porque evidentemente saben que el plazo de presentación de las enmiendas se acaba el próximo día 19. De ello ha hablado hoy Jesús Manuel Sánchez Cabrera en un acto que no tenía nada que ver con esa negociación y es que a partir de hoy los autónomos de la capital y la provincia podrán acudir a sesiones de asesoramiento con la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA. Será posible gracias al convenio con el consistorio que cede instalaciones para que se puedan llevar a cabo sesiones de acompañamiento para autónomos. Para colaborar mutuamente en la generación de oportunidades en apoyar a todos los autónomos de nuestra ciudad y apoyarles en asesoramiento y en todo lo que puedan necesitar. Nosotros venimos con mucha ilusión y queremos que no se paralice este tipo de asesoramiento a los autónomos de Ávila como pasó hace unos años. Entonces ponemos nuestra maquinaria para trabajar y hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Hoy, 15 de noviembre, se celebra el Día Mundial sin Alcohol. Desde el grupo de enfermos alcohólicos recuperados de Ávila han conmemorado esta fecha leyendo un manifiesto en la plaza del Mercado Chico y continuarán con unas jornadas de puertas abiertas en su sede. Especialmente preocupante para Geara es el consumo de alcohol entre los más jóvenes con una edad de inicio de 14 años incrementada además tras el confinamiento. Nos preocupan mucho los jóvenes, nuestros jóvenes por el consumo excesivo que hacen de alcohol principalmente en los fines de semana. Por eso, desde el Ayuntamiento de Ávila venimos colaborando con Geara. Llevamos como 3 o 4 años que quizá la gente que llega de la población que llega a Geara si hay un porcentaje importante de mujeres antes podíamos hablar de un 5 o un 10% y nosotros estamos moviendo en unos niveles de un 30%. Y del Ayuntamiento nos vamos a la Diputación cambiando de asunto 2 millones y medio de euros es el importe por el que se han adjudicado las obras de ampliación de la Diputación Provincial con un plazo de ejecución de los trabajos de 16 meses. El asunto ha llegado hoy a Junta de Gobierno aunque no es el único. En Junta de Gobierno se ha dado cuenta de la adjudicación de las obras de ampliación de las instalaciones de la Diputación Provincial. En este caso la mesa de contratación una vez evaluadas todas las propuestas presentadas y en función de las bases de licitación inicialmente aprobadas pues en este caso elevan la propuesta a la Presidencia en este caso se adjudica el contrato en este caso a la Compañía Internacional de Construcción y Diseño SAU por un importe de estas reformas de 2.547.776 euros. También se continúan dando pasos para la creación de los parques comarcales de bomberos. En el expediente de contratación para la adjudicación de contrato de servicios en cuanto a la asistencia técnica para la redacción de los proyectos básicos y la ejecución del estudio geotécnico de seguridad de salud en cuanto a proyectos específicos para la creación de los parques comarcales de bomberos pues en este caso la aportación en este caso o el expediente de contratación que se aprueba en cuanto al borrador sería con una aportación por parte de Diputación Provincial de 180.000 euros. Se aprueban tanto el pliego de cláusulas administrativas y el de prescripciones técnicas. Se abre por tanto el trámite. El plazo de presentación de solicitudes para tal fin será de 15 días naturales desde el anuncio de licitación. Dentro del plan territorial de fomento luz verde a protocolos para la plataforma agroalimentaria y el centro de transferencias del conocimiento. Incluye tres puntos por un lado el protocolo de actuación en materia de contratación que tiene que ser común tanto para Ayuntamiento de Ávila como para Diputación Provincial también el protocolo de actuación en materia de comunicación en ambos casos y por último el calendario de aportaciones económicas. Que en el caso de la plataforma será de medio millón por parte de la Diputación y de un millón para el centro de transferencia del conocimiento. Y en esa Junta de Gobierno el Grupo Socialista ha propuesto llevar al Pleno de la Diputación una declaración institucional de rechazo a los proyectos mineros como factor de desarrollo para la provincia. Su portavoz Pedro Muñoz ha planteado además que en los convenios de depuración aprobados en Junta de Gobierno se estudie la posibilidad de implementar un sistema alternativo sostenible económica y medioambientalmente en vez de instalar depuradoras convencionales. Pero no dejamos al PSOE porque su secretario Jesús Caro ha mostrado su apoyo a los socialistas orenzanos en su marcha hacia Madrid comparada en Aleva donde también veíamos al alcalde de la localidad. Una marcha con la que pretenden conseguir que la diputación de esta provincia gallega distribuya los fondos públicos de manera justa. Y en el Congreso la diputada nacional del Partido Popular Alicia García ha contemplado dentro de las enmiendas parciales al proyecto de presupuestos generales del Estado un plan de lucha contra el reto demográfico. Defiende la bonificación del impuesto de sociedades del 50% para empresas ubicadas en municipios de menos de 5.000 habitantes. Y también propone suprimir la inclusión del lobo en la lista de especies con especial protección entre otras medidas. Mientras en el Ayuntamiento el PP ha reprochado al equipo de gobierno el abandono de proyectos importantes para la ciudad como el plan Cogotas el pliego de basuras o la RPT. Su concejal Miguel Ángel Abad ha afirmado que cuando se cumplen 900 días de mandato del equipo de gobierno de Por Ávila esta formación no tiene ni un solo proyecto propio de calado para la ciudad y vive de las rentas en sus palabras. Pero no cerramos la crónica política porque este fin de semana Vox ha inaugurado su nueva serie ubicada en la calle Hornos Caleros un acto al que no faltaron simpatizantes y que fue protagonizado por el secretario general de la formación. Tras el corte de cinta Ortega Smith auguró un buen futuro para su partido en la provincia diciendo que cada vez son más los abulenses que confían en su proyecto. Pidiendo fuerzas a Santa Teresa Smith defendió su entrada en las administraciones para frenar a punta a los progresistas alegando que Ávila necesita políticas que beneficien al sector del campo a los autónomos y a la ciudadanía en general. Además se mostró crítico ante la polémica surgida en torno al incendio de Navalacruz. Ávila es ganadería Ávila es turismo Ávila es tradición Ávila necesita infraestructuras y Ávila necesita coordinación de administraciones porque 22.000 hectáreas quemadas tal vez porque alguno decidió que había que empezar a pelearse sobre las competencias a ver si la competencia de donde estaba ardiendo el vehículo era en la carretera y tenían que venir los bomberos o como hemos visto en otras zonas de España si la competencia era del servicio contra incendios de una comunidad o de otra o de la diputación o del gobierno central. Y alamos ahora de elecciones aunque fuera de la crónica política. El candidato a rector de la USAL Mariano Esteban ha presentado este lunes en la Escuela de Educación y Turismo a su equipo y también las líneas generales de su proyecto con especial hincapié en el campus de Ávila una hoja de ruta que llevará a la práctica si sale elegido rector de esta universidad. Con respecto al campus avulense además de trabajar en conseguir que la Escuela Nacional de Policía sea centro adscrito apuesta por la especialización en la escuela politécnica entre otras cosas. Ir hacia el posgrado hacia los másteres aquí en este centro el principal problema en estos momentos es turismo pero creemos que con proyectos estratégicos como el que hablábamos antes en relación al patrimonio podemos dotarlo de una podemos fortalecerlo podemos mejorar sin duda su situación. Se lo contábamos al inicio de este tiempo de noticias casi un mes después primer fallecimiento del mes de noviembre por COVID en el complejo asistencial de Ávila donde desde el pasado 20 de octubre no se producían decesos pero hoy la Junta notifica una muerte por lo que se elevan a 379 las registradas en el hospital desde que comenzó la pandemia. En la última jornada han sido 19 los contagios con 16 brotes activos mismo número que el viernes aunque con 185 casos vinculados que son 53 más. Y esta semana será el colectivo de personas mayores de 80 años el que reciba la tercera dosis contra la COVID y también la vacuna de la gripe en el hospital provincial ha estado esta mañana Ana Agustín. Continúan los llamamientos masivos a la población mayor de 70 años a la que se administrará de manera simultánea la tercera dosis de la vacuna contra la COVID y la vacuna contra la gripe en concreto en la jornada de este lunes el llamamiento es para los mayores de 80 años que residan en Ávila rural tienen que venir a este punto de vacunación que es el hospital provincial mañana serán los mayores de 80 años pertenecientes al centro de salud Ávila suroeste ya que los llamamientos se hacen dependiendo del centro de salud al que pertenezca la población lo mismo sucede en la provincia de Ávila donde esta semana está previsto que se efectúen 27 llamamientos y ahora cambiamos de asuntos se lo contábamos en titulares este fin de semana la hermandad de donantes de sangre ha vuelto a celebrar una de sus citas más importantes su asamblea en ella se ha hecho repaso de lo que han sido las donaciones en el último año y también se han entregado sus tradicionales distinciones había ganas y muchas de poder revivir esta cita la asamblea de la hermandad de donantes un año más y ya son 43 han vuelto a plasmar la necesidad de las donaciones para salvar vidas pese al descenso por la pandemia en los últimos 10 años se han realizado más de 60.000 extracciones en Castilla y León se necesitan todos los días 450 bolsas para que los hospitales funcionen y ahí es lo que tenemos que conseguir nosotros haciendo balance solo en el tercer trimestre la hermandad ha conseguido 425 bolsas de donaciones dato muy superior en comparación con el año 2020 tan solo bajamos 375 bolsas que en un volumen de 5.000 una bolsa de menos siempre es un problema pero lo fundamental es que no bajó y es que la solidaridad hay que premiarla por lo que en el transcurso de la asamblea no faltó la entrega de reconocimientos entre los que destacó el premio al donante del año que a sus 60 años suma más de un centenar de extracciones tener una serie de condiciones tienes que tener salud tienes que querer tienes que hacer pero vamos primordialmente ante todo y por encima una satisfacción personal para ti medalla de oro para Plastic Omniunarevalo por las campañas de donación llevadas a cabo en la fábrica y el ejemplo a seguir de sus trabajadores la donación de sangre o dar la posibilidad de salvar vidas es un claro ejemplo de compromiso con la responsabilidad social corporativa por haber ofrecido su infraestructura durante los peores meses de la pandemia para instalar allí el punto fijo de donación se entregó al lienzo norte la máxima distinción una gran satisfacción y nos ha hecho recordar aquellos días tan duros de la pandemia en los que bueno teníamos aquí alojado a las personas que hacían esas extracciones de sangre y a las personas que venían a donar eran días muy difíciles muy duros los datos de las donaciones en Ávila son buenos y se recuperan tras la pandemia pero no hay que bajar la guardia porque se sigue necesitando sangre y ahora hablamos de otro colectivo el de diabéticos un año más la asociación de diabéticos de Ávila ha salido a la calle en su quinta marcha a la muralla con motivo del día mundial de la diabetes homenajeando además los 100 años del descubrimiento de la insulina la marcha partió del mercado grande en la actualidad se estima que son cerca de 14.000 los diabéticos en la provincia y sólo un centenar son socios de esta entidad desde la asociación piden una sede más céntrica y que se suministre a los pacientes las bombas de insulina que actualmente se pueden encontrar en el mercado lo que nosotros consideramos más necesario es que la gente se asocie para ayudarnos unos a otros que se nos dé todo el tratamiento o todos los materiales que se necesitan indistintamente de que seamos una provincia pequeña dentro de una comunidad muy grande que todos tengamos el mismo acceso a los mismos materiales y mientras la nota musical del fin de semana fue puesta por el granadino Miguel Ríos y los secretos entre otros muchos artistas invitados en el concierto benéfico todos con Ávila para la reforestación de la zona calcinada tras el incendio de la paramera con un público entregado a las actuaciones los protagonistas del cartel no dudaron en lanzar mensajes de apoyo para todos los afectados por las llamas no faltaron temas acústicos además de los grandes éxitos que animaron la noche del sábado a todos los que se encontraban en la sala sinfónica del lienzo norte una cita por la solidaridad a través de la música que ha conseguido recaudar más de 13.000 euros y otro apunte que nos lleva hasta el palacio Los Serrano con esta imagen la cuarta edición del programa Stem Talent Girl arranca con la presencia de 40 jóvenes de Ávila el programa pretende potenciar la educación científica y tecnológica entre las estudiantes de la comunidad se lo contábamos en titulares el sacerdote abulense José Luis Retaga ha sido nombrado por el Papa Francisco obispo de Salamanca y de Ciudad Rodrigo un nombramiento bajo la fórmula in persona episcopi que supone que estas dos diócesis mantendrán su estructura pese a estar dirigidas por una misma persona el obispo originario de Pedro Bernardo abandona de esta manera su actual diócesis la de Plasencia que ha encabezado desde 2017 Es momento ya para el deporte Acabamos de contarles que José Luis Retana será el nuevo obispo de Ciudad Rodrigo pero este fin de semana allí en la Vila no ha tenido mucha suerte caían por 1-0 en dicho feudo mientras en casa el Colegios Diocesano Sucav conseguía la primera victoria de la temporada aquí en su tierra La jornada número 12 se cierra con resultados dispares para los dos equipos de la capital El Colegios Diocesano Sucav se enfrentaba al almazán consiguiendo sus tres primeros puntos de la temporada en casa En Santiespíritu los amarillos consiguieron hacer suya la primera parte del partido tras anotar dos tantos El primero lo firmó Aitor Asensio tras un centro de Josito en el minuto 19 pero no tardarían en celebrar el segundo gol marcado por Meneses con un remate cruzado y dejando sin oportunidad de reacción al almazán Ya en el segundo tiempo los de Somoza perdían ocasiones ganando terreno en equipo contrario que generó más peligro Los sorianos acortaron distancias y pese a los intentos del Colegio Diocesanos el marcador quedó 2-1 No tuvo la misma suerte el conjunto encarnado en su encuentro con Ciudad Rodrigo 1-0 perdían los de Rubiato de penalti en un partido con ocasiones para los visitantes y en el que no faltaron las tarjetas expulsado el portero Cristian y el segundo entrenador ambos en la segunda parte pero pese a no sumar siguen cuartos en la tabla Y también en casa pero hablando de baloncesto victoria de Hereda Ávila Auténtica El Boulevard que cerró el partido con 7 puntos de ventaja respecto a su rival Querían ganar y ganaron Tras tres derrotas consecutivas Hereda Ávila Auténtica El Boulevard consiguió su tan ansiada victoria Lo hicieron frente al Marín Teix Galego quienes también estuvieron muy acertados en la cancha pero no lo suficiente pese a que llevaron la tónica dominante en los primeros minutos con una diferencia clara por parte de los verderones se cerraba el primer cuarto 21-14 aunque a mucha más distancia se quedó tras el segundo tiempo después de demostrar los de Carlos Osvaldo Gómez que saben reaccionar después de un ligero acercamiento por parte de los rivales Marín se acercaba en el marcador pero Hereda supo mantener la renta con un 60-57 arrancó el último cuarto para al final quedarse con un 73-66 con lo que así la Hereda cierra su mala racha gracias en parte a los 32 puntos de Ezequiel Herrera vamos ya con las previsiones del tiempo para mañana buenas tardes nuevos se lo hemos dicho al comienzo de este informativo para mañana la agencia estatal de meteorología anuncia heladas fuertes al comienzo de la jornada del martes y también protagonismo del sol aunque será según avance la jornada vamos a verlo sobre el mapa esos cielos completamente cubiertos van a ser los grandes protagonistas en la comarca de la moraña donde lo han visto tienen un grado en las mínimas 11 y 12 podrían tener en las máximas y esos cielos cubiertos completamente durante todo el día situación similar viviremos en Ávila capital con 1 en las mínimas y 8 en las máximas en el valle del corneja que es lo que os sucede pues que tendrán temperaturas que bajarán hasta menos 5 por ejemplo en barco de Ávila eso sí aunque tendrán sol el sol engañará porque tendrán temperaturas muy bajas en los valores mínimos y en los máximos valores mucho más agradables tendremos en la Andalucía abulense donde lo han visto en Candeleda y en Arenas de San Pedro podrían superar esos 15-16 grados de temperatura máxima en Alto Tietar en Ladrada en Santa María del Tietar en Sotillo 16-17 en las máximas y unos 3-4 grados en las mínimas en el Alberche pues más de lo mismo cielos cubiertos a primera hora de la jornada irá apareciendo el sol cobrará protagonismo y esas temperaturas estarán en ligero ascenso en Tierra de Pinares cero en las mínimas por ejemplo en las Navas de Marqués nueve en las máximas mañana en la capital cielos completamente cubiertos podríamos tener a primera hora de la jornada unas lluvias precipitaciones débiles y máximas que estarán en torno a los 8 grados y uno en las mínimas de cara a los próximos días que es lo que sucede pues que bajan las temperaturas mínimas podríamos tener menos dos incluso el jueves con cielos parcialmente cubiertos aunque parece que el viernes comienzan a subir ligeramente las temperaturas en las mínimas y en las máximas y hoy nos despedimos desde el lienzo norte con la actuación musical de Miguel Ríos en el concierto benéfico que como les hemos contado llegaba hasta dicho lugar nos vamos con uno de sus últimos temas la estirpe de Caín gracias por estar ahí una pandemia confina la humanidad las costuras del sistema muestran su fragilidad pues la catástrofe los cielos cotidianos quieren respirar y las tiempes de Caín siembra la cezaña entre el maíz y sin el polvo y arde el planeta en las tiempes de Caín si ella es que va va a ser y